Conoce la ciencia desde el pensamiento crítico de los especialistas. Bienvenidos al espacio para la divulgación de la ciencia y la tecnología de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. UJAD con ciencia. A través de Radio UJAD. Comenzamos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean una vez más a UJAD con ciencia, este espacio de divulgación científica y tecnológica de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Soy Adrián de Dios y esto es Radio UJAD 107.3 FM Voz Universitaria. Aprovechamos también a saludar a quienes nos escuchan en internet en radio.ujad.mx desde nuestras instalaciones en Avenida Universidad Sin Número, zona de la cultura, colonia magistral. Ministerial Villahermosa, Centro Tabasco. Código postal 86040. Nuestras siglas XHUJAD. Sean bienvenidos en este miércoles 8 de septiembre de 2021. Muy contentos de que se sumen a este programa que es una producción original de nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación realizado por la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. En esta ocasión, en este programa, agradecemos a la División Académica de Ciencias de la Salud y a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por el apoyo brindado en la realización de este programa. ¿Saben también dónde pueden comunicarse con nosotros? Pues en las redes sociales. Búsquenos en Facebook, en Instagram, Twitter y YouTube como Ciencia y Tecnología UJAD. Que además, fíjense, ahí tenemos nuestros podcasts con los contenidos y entrevistas de otros investigadores que también están haciendo cosas muy interesantes para el bienestar y el beneficio de nuestra comunidad. Antes de presentarles a nuestra invitada que nos llena de muchísimo gusto tenerla en esta ocasión, vamos a escuchar la siguiente información. ¿Alertan que el 37% de todas las especies de tiburones y rayas se encuentran bajo amenaza de extinción? La sobrepesca, la degradación o desaparición de sus hábitats naturales y el cambio climático están socavando la supervivencia de tiburones y rayas, como se indica en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que desde 1964 catáloga y ausculta la salud de la biodiversidad del planeta. Hay más de 440 especies conocidas de tiburones en los océanos y un 37% se encuentran amenazadas de extinción. Algunos ejemplares de especies han dejado de ser detectados hace años. La lista roja sirve de alerta para los gobiernos responsables de esa riqueza medioambiental y de guía para las organizaciones no gubernamentales que la defienden. Además, alertó del peligro que acecha el mayor lagarto del mundo, el dragón de Komodo en Indonesia. El dragón o monstruo de Komodo es un saurio que puede llegar a medir 3 metros y pesar 90 kilogramos. Apenas sobreviven unos 1.400 ejemplares en las costas de Indonesia. Revelan que ola de frío en Estados Unidos y Asia se relaciona con calentamiento del Ártico. Un estudio publicado en la revista Science reveló que el rápido calentamiento del Ártico puede ser uno de los principales causantes de las olas de frío extremo que azotan a Estados Unidos y Asia en invierno. Se descubrió que el rápido calentamiento del Ártico y sus efectos, como la pérdida de hielo marino o el aumento de la capa de nieve en Siberia, relacionados con una creciente humedad en la atmósfera, provocan una cada vez mayor diferencia de temperaturas de oeste a este en toda Eurasia. El fenómeno conlleva un debilitamiento del vórtice polar estratosférico, que a su vez puede provocar olas de frío como la que golpeó a Canadá, Estados Unidos y México el invierno pasado, causando decenas de muertes en Texas, así como daños por más de 200 mil millones de dólares. La NASA, a través del Perseverance, consigue su primera muestra de roca en Marte. El rover Perseverance de la NASA ha confirmado la primera muestra de un núcleo de roca perforado en el cráter G0 de Marte. Su envase será sellado para que una futura misión lo traiga a la Tierra. En las imágenes descargadas, después del evento histórico, se pudo observar una muestra intacta presente en el tubo después de la extracción. Después de completar la extracción, Perseverance maniobró el descorazonador, la broca y el extremo abierto del tubo de muestra para obtener la imagen. El objetivo del intento de recolección de muestras fue una roca del tamaño de un maletín, que pertenece a una línea de cresta que tiene más de 900 metros de largo y contiene afloramientos rocosos y cantos rodados. Geofísicos y geólogos de la UNAM anticipa un nuevo volcán en Michoacán que impactaría en Guanajuato. El posible nacimiento de un nuevo volcán en Uruapan, Michoacán, que impactaría a Guanajuato por el corredor volcánico que hay entre los dos estados vecinos, fue descubierto por geofísicos y geólogos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde principios de junio, geólogos de la UNAM advirtieron sobre este nuevo fenómeno al que llamaron enjambre sísmico, es decir, un conjunto de temblores pequeños, algunos imperceptibles para el ser humano. Los movimientos telúricos que han vivido los pobladores de estas entidades han ido avanzando de intensidad conforme pasa el tiempo. Uruapan, el municipio de Michoacán, donde emergería el nuevo volcán, está ubicado a 280 kilómetros del estado de Guanajuato, pero el fenómeno geológico afectaría a la entidad por el corredor volcánico que los une, de acuerdo con los expertos. El 6 de septiembre nace Luis Federico Leloy, bioquímico argentino, ganador del Premio Nobel de Química en 1970 por el descubrimiento de los procesos químicos en la formación de los azúcares en plantas y animales. El 7 de septiembre es el Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul. Los estados miembros de la ONU asumen la existente necesidad de reducir considerablemente el número de muertes y enfermedades causadas por productos químicos peligrosos y por la polución y contaminación del aire, el agua y el suelo, así como de reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo. Todo esto de aquí a 2030. Ese mismo día, pero de 1946, nace Francisco Javier Varela García, biólogo y filósofo chileno, investigador en el ámbito de las neurociencias y ciencias cognitivas, conocido por introducir el concepto de autopoiesis en la biología, junto con su profesor Humberto Maturana. El 8 de septiembre es el Día Internacional de la Alfabetización. La ONU declaró este día con el fin de recordar a la comunidad internacional la importancia de la alfabetización de las personas, las comunidades y las sociedades, así como de la necesidad de intensificar los esfuerzos para lograrlo. El 9 de septiembre de 1890, nace Kurt Sadek Lewin, psicólogo y filósofo alemán nacionalizado estadounidense, reconocido como uno de los pioneros de la psicología social experimental, la organizacional, de la personalidad y la aplicada. Es considerado uno de los cuatro grandes de la Escuela de Psicología de la Gestalt en Berlín, propuso la teoría del campo en ciencias sociales y formó a otros autores fundamentales en psicología social. Ese mismo día, pero de 1941, nace Dennis McAllister Ritchie, científico de la computación estadounidense, que colaboró en sistemas operativos Multics y Unix, así como en el desarrollo de varios lenguajes de programación, que fueron la base del trabajo de Steve Jobs. El 10 de septiembre de 2008, el acelerador de partículas LHC del CERN, comienza a funcionar con éxito, tras hacer circular unas de mil millones de protones, en poco más de 50 minutos. Y el 12 de septiembre de 1940, cinco estudiantes descubren las pinturas de las CAUX, al explorar la Gruta de las CAUX en Francia. Estas pinturas son un fabuloso conjunto pictórico rupestre, integrado por numerosos animales, que fueron pintados en distintas poses y con todo detalle, hace más de 16 mil años. Muchas gracias por continuar con nosotros amigos, y ahora sí les presento a nuestra invitada. Nos acompaña la profesora investigadora de la División Académica de Ciencias de la Salud, la doctora Griselda Hernández Ramírez. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Qué rico tenerla aquí en el programa. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por esta invitación, Adrián. La verdad estoy muy contenta que nos inviten a estos espacios científicos y educativos para dar a conocer lo que trabajamos muchos profesores investigadores de la OJAC, orgullosamente juchimanes, ¿verdad? En esta ocasión, pues bueno, me invitaron a mí a participar con ustedes. Yo soy una de profesión, soy enfermera, tengo una maestría en salud pública y un doctorado en educación. Actualmente trabajo en la línea de generación y aplicación del conocimiento en adicciones, y en este momento nos encontramos realizando un proyecto financiado por el Fondo de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de CONACYT y Mujeres, el cual nos ha costado mucho trabajo sacar adelante, ya que CONACYT es bastante normativo con sus indicadores y pues nosotros tratamos de cumplir con ellos. Es un proyecto que habla sobre lo que es la violencia de pareja y su relación con el consumo de alcohol en mujeres indígenas de Tabasco y Chiapas. Son dos poblaciones en las que vamos a estudiar este fenómeno de las adicciones. Bueno, ya el Grupo de Investigación de Adicciones tiene ya un buen tiempo trabajando esta línea. Desde el 2010, para ser exactos, estamos colaborando con la Red Nacional de Adicciones que fue creada por la Universidad Autónoma de Monterrey y está liderada por la doctora Alonso, quien nos invitó a participar en estos proyectos de investigación a nivel nacional y también pertenecemos a la Red Internacional de Adicciones, en donde pues orgullosamente nos encontramos colaborando también con algunos proyectos de los cuales han salido capítulos de libros, han salido alumnos con tesis de estas investigaciones, pero en el que nos encontramos colaborando ahorita fuertemente es en el de violencia y de pareja y la funcionalidad familiar y consumo de sustancias nocivas en mujeres indígenas de Tabasco. Un tema muy, pero muy interesante y muy necesario traerlo aquí al espacio de UJAT Conciencia porque necesitamos entender en qué escenario nos encontramos, no solamente los que están en las comunidades indígenas, sino que esto tiene una trascendencia cultural, social muy grande y es por ello que nos llena de muchísimo gusto que nos acompañe, doctora, auditorio y doctora. Vamos a escuchar una pequeña cápsula de introducción y ahorita regresamos. Violencia de pareja y su relación con el consumo de alcohol. Las Naciones Unidas indican que la violencia de pareja se refiere a los comportamientos de la pareja o expareja que causan daño físico, sexual o psicológico, incluidas la agresión física, la coacción sexual, el maltrato psicológico y las conductas de control. Asimismo, mencionan que los factores que se relacionan con este comportamiento se producen a nivel individual, familiar, comunitario y social que interactúan entre sí y aumentan o reducen el riesgo de que se produzca. La Organización Mundial de la Salud en el 2016 estima que aproximadamente una de cada tres mujeres en el mundo ha vivido algún tipo de violencia física o sexual, siendo la pareja la persona agresora en la mayoría de estos casos. En 2016, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística señala que en México más de una tercera parte de las mujeres ha experimentado violencia por su actual o última pareja en algún momento de su relación. En Tabasco, el 39% de mujeres casadas o unidas a lo largo de su relación ha sido objeto de violencia por parte de su pareja, siendo las mujeres jóvenes. Mientras que en Chiapas, el 53% de mujeres ha sufrido violencia extrema por parte de su pareja. Por tanto, en este estudio, se pretende predecir los factores que expliquen la violencia de pareja en la mujer indígena de comunidades de Tabasco y Chiapas con la finalidad de prevenir o anticipar situaciones futuras. Y bueno, doctora, ya los micrófonos van a ser de usted para que nos platique más acerca de este tema. Nos estaba platicando de algunos de los motivos por el cual estaban llevando a cabo esta investigación, pero empecemos a conocer todo lo que enmarca este tema, la violencia. ¿Qué es? ¿Qué niveles de violencia? Vamos a ir conociendo de la mano de usted. Bueno, entonces me toca hablarles un poquito, ¿verdad?, de lo que es el contexto. Dice que, bueno, aquí hay factores que aplican la violencia de la pareja en mujeres indígenas. Se ha estudiado el fenómeno de la violencia, que está muy marcado hoy en día en la sociedad, pero no se ha buscado esa relación con el consumo de las sustancias nocivas, ya sean lícitas o no ilícitas, el uso de las drogas, pues el fenómeno que más se presenta es el consumo de alcohol y tabaco. Por lo cual nosotros estamos buscando esos factores de riesgo, ¿verdad?, que conllevan a que haya una disfuncionalidad familiar, a que se presente la violencia. Muchas veces por cuestiones culturales. Las mujeres no se atreven a levantar ninguna denuncia en contra de su pareja por sufrir esta violencia, aunque cabe señalar que también hemos encontrado por ahí, hoy en día en la literatura, que también los hombres están siendo violentados, no nada más las mujeres, pero en este caso nosotros queremos encontrar esos hallazgos de factores de riesgo de la violencia que existe en las mujeres indígenas. Y a lo mejor por ahí surjan otras variables de investigación que nos den pie para hacer otros proyectos a futuro, ¿verdad?, buscando estos factores de riesgo. El objetivo de esta investigación es que nosotros encontremos esas variaciones de factores de riesgo para hacer un, a través de la construcción de un modelo de regresión logística, para aplicar, donde aplicaremos varianzas predictoras de la violencia, tipo de frecuencias y severidad. Se tomará en cuenta características sociodemográficas de la población, como edad, escolaridad, la religión, el ingreso económico, la ocupación, el número de hijos, número de parejas, porque aunque no lo creamos, muchas veces estas mujeres ya tuvieron hasta tres y cuatro parejas. Pero como por cuestiones culturales hemos escuchado de viva voz de las mismas mujeres, que en sus familias de forma tradicional utilizan mucho la frase de, si no te pega, no te quiere. Entonces esto ha ido trascendiendo en las mujeres y se quedan con esa ideología, ¿no?, que el hombre que no les pega no las quiere, aunque es todo lo contrario, porque muchas veces la verdad que la violencia está sobreexpuesta, con ojos morados, hombros falseados, algunos han provocado hasta el aborto de hijos, pero bueno, la cuestión cultural también en zonas indígenas está muy fuerte, es muy arraigado, ¿no? Pero pues eso no quiere decir que no sea violencia. Y bueno, esto interactúa también en las relaciones familiares, los tipos de familia que hay. También por cuestiones culturales nos hemos encontrado que han casado a las mujeres muy jóvenes y las han cambiado por objetos. Han sido, como dicen en las comunidades, trueques, tratos, cordote, y entonces esto también es violencia, ¿no? Recordemos que la violencia ya no nada más también es el maltrato, físico, sino ya también hay violencia económica, hay violencia psicológica. Muchas veces nos dicen que las mujeres no servimos para nada y en las comunidades las mujeres se creen mucho más este concepto puesto por las cuestiones culturales y tradicionales que vienen, ¿verdad?, de las familias. Pero pues trataremos de ir viendo, descubriendo ese fenómeno y la relación que existe con el consumo de sustancias, como es el alcohol, tabaco y otras que quizás vayamos y descubrir cuáles son esos factores de riesgo para ejercer esa violencia sobre las mujeres indígenas y tratar de orientarlas, ¿verdad? Esto nos va a dar pie para que se desplayen mucho más investigaciones y tratemos de hacer la parte preventiva y no tanto correctiva, pero si no preventiva en la conciencia de las mujeres, incluso de los hombres que también se ven violentados por la pareja. Uno de los de donde nosotros partimos estadísticamente para tomar en cuenta esta violencia es del ECODAT, que es una encuesta nacional del consumo de drogas. La última actualización fue en el 2017 y nos encontramos que el alcohol se ha incrementado un 29.9% en el consumo de hombres, pero en el de las mujeres el 10.3%, o sea, ahí vamos atrás de ellos tratando de hacer a la par con eso de que queremos hacer la equidad de género, pero la equidad de género no quiere decir que vamos a hacer la equidad en todo lo malo que ellos hacen, entonces nos estamos haciendo como que copia de lo que ellos hacen y ese es un fenómeno que hay que ir descubriendo. En investigaciones anteriores, por ejemplo, la primera en la que yo participé con la doctora Valentina y mi grupo de investigación que está conformado por la maestra Yadira Mateo Crisóstomo, la maestra Amalia Martínez Serrano, que es muy conocida en la UJAC, la maestra Mariana González Suárez, el doctor Renan García Falcón y también un profesor de mucha trayectoria, la maestra Julita Elemi Hernández Sánchez, el maestro Renan, el doctor Renan, perdón, y la doctora Elemi son profesores invitados a este proyecto porque ellos manejan la parte psicológica, de la parte social y ellos han descubierto estos fenómenos por lo cual vieron la importancia de participar en este proyecto de la violencia de pareja, ¿verdad? Y descubrir estos factores de riesgo y tratar de sensibilizar a la población lo más que podamos. En los primeros estudios que nosotros realizamos en relación a las adicciones, por ejemplo, cuando yo presenté los resultados en Colombia, en un congreso internacional de asociación y facultades de escuelas de enfermería, donde participan enfermeras de todo el mundo, cuando yo presenté que nuestra población adolescente empezaba a consumir alcohol a los siete años, a los siete años los niños y a los ocho años las niñas, o sea, todo mundo sorprendido porque están en la edad de la reproducción y de aquí se fueron disparando esos fenómenos. Hoy en día vemos cómo está impactando, ¿verdad?, el consumo de las sustancias en las relaciones de pareja, que ya estamos viendo cómo se relaciona en la violencia. Pensamos que estaban muy separadas, pero están muy arraigadas, están muy juntas. A veces una se deriva de la otra. Y les repito, con las cuestiones culturales que manejamos aquí, a mí me sorprende cuando voy a la comunidad y dicen las señoras todavía, es que dice mi mamá que si no me pega, no me quiere. Imagínense ese concepto que tiene la población. Y estamos en pleno siglo XXI, donde se supone que ya la mayoría de la población tiene acceso a un nivel educativo, por lo menos de primaria, donde ya también nos hablan de esta parte de la violencia. Hemos escuchado que hace algunos años ya implementaron materias también de sexualidad para ir viendo la equidad de género y las relaciones interpersonales y las relaciones sociales. Pero hay variables que no hemos estudiado, que las hemos dejado en el... Pues bueno, se dice, se hace, a lo mejor, y estamos en eso, ¿no? Y los profesores que estamos en la parte académica y que nos gusta la investigación, pues de repente encontramos áreas de oportunidad para realizar investigaciones como esta. Y bueno, luego cuando vemos las partes estadísticas, ¿no?, que nos presentan algunas encuestas o algunos organismos, pues nos impactan. Y vemos la manera o la oportunidad de participar en estas convocatorias, donde también nos apoyan con algunos recursos, porque sabemos que investigar requiere de recursos, no nada más es el recurso humano, sino también el recurso económico, es el interés que uno tenga por hacer las cosas, la parte colaborativa, que los compañeros también colaboren en hacer las investigaciones, porque que digamos que yo solita la estoy haciendo, eso es mentira. Esto se requiere de un trabajo colaborativo, se requiere de un trabajo de equipo, muchas veces multidisciplinario, como en el caso de nosotros, que estamos involucrando al doctor Renan y a la doctora Elemi a participar en el proyecto, porque ellos dominan otras variables más que nosotros. Y pues ahí seguimos en esa colaboración mutua, claro, tomando en cuenta los datos estadísticos, como les comentaba, porque, por ejemplo, miren, hay un consumo diario de alcohol en los hombres del 13.8%, pero las mujeres ahí vamos con un 4%, o sea, lo ideal es que dijéramos, las mujeres no consumen alcohol, pero lo estamos haciendo, ahora es buscar ese origen. Hemos escuchado donde las mujeres dicen, es que si él bebe, yo también tengo que beber, o es que estoy bebiendo porque estoy decepcionada, Dios mío, fumo para relajarme. Y hoy en día quiero compartirle también, licenciado Adrián, que ya las adicciones no nada más se quedan en el consumo, ya estamos en el siguiente nivel. Este año ya también por ahí ando trabajando con algunos alumnos el fenómeno de las adicciones a las redes sociales, a la tecnología. Ahorita hay un dichoso juego por ahí que están jugando los adolescentes, es el Free Fire, donde los jóvenes hasta se apuestan a las 4 o 5 de la mañana jugando estos juegos con gente de todo el mundo. Y es un fenómeno que nos va a tocar estudiar luego más adelante, ¿verdad? Porque ya es una adicción estar en las redes sociales. Hay gente que dice que si no trae el celular, siente que la mitad de la vida la trae, ya la perdió. En efecto, doctora, son cuestiones que nos están rebasando y que a raíz del acceso a la información de manera, a veces hasta inconsciente, nos permite andar sin darnos cuenta en qué nos estamos metiendo. Y es lo que ustedes están analizando también en su estudio, ¿no? Porque ya las libertades se vuelven el libertinaje y va más allá de una cuestión sana que nos está afectando a todos. Así es correcto, licenciado Adrián. Mire, desafortunadamente hoy en día los jóvenes han confundido la libertad con el libertinaje. Han confundido, no miden el peligro de consumir alcohol. Por ejemplo, los seres humanos de hoy en día dicen ¡Ay, me tomo una cervecita para relajarme! Cuando nosotros les aplicamos un test de consumo de alcohol, resulta que el que ya bebe de dos a tres cervezas diarias ya tiene una adicción. Pero el ser humano como tal no lo ve. Pero esta adicción a su vez conlleva a una violencia, porque a veces la pareja al llegar, al momento de llegar a la casa, pues la pareja reclama porque vienes con aliento alcohólico. Sobre todo aquí en Tabasco, que lo que más se consume es la cerveza. Por la cuestión climática y por el acceso a la misma, ¿verdad? Lo que más se consume aquí en Tabasco es la cerveza. Y sabemos que la cerveza por sí sola es un producto muy escándalo. Entonces, al momento de llegar yo con dos o tres copas al hogar, mi pareja me recibe y de alguna manera pues está riendo todos los días en este mismo tenor, pues me va a reclamar, ¿verdad? Lo que va a causar una disfuncionalidad familiar, lo que va a causar a su larga violencia en la pareja, lo que va a causar un trastorno en todo el entorno, porque a lo mejor y hasta ya dejo de llegar a la casa para que no me digan nada, ¿no? Pero luego viene el proceso de la aceptación, de que yo soy un adicto, soy un alcohólico. Y esa parte es la que también tenemos que ir tratando de sensibilizar a la población. O sea, es difícil, es un poco preocupante. Hemos encontrado también, ya hemos hecho estudios de adicciones de consumos de sustancias médicas, las hemos hecho, estas investigaciones las hemos hecho en profesionales de la salud. Y créame que cuando nosotros revisamos los resultados, casi nos desmayamos, ¿no? Y decimos, bueno, yo voy con el médico y es el que me tiene que orientar y decir, no consuma Coca-Cola porque te daña el corazón, te daña las articulaciones, tienes problemas de colesterol y triglicérido. Y resulta que el doctor lo encuentro en la calle con su botella de Coca-Cola y sus cigarros. Y entonces yo digo, bueno, ¿qué ejemplo me puede dar, no? Y entonces es cuando viene la parte de sensibilización. O sea, no tenemos, desafortunadamente, nuestro sistema de salud ha ido decayendo en relación a la parte preventiva, pero también nuestros estilos de vida están cambiando. Hemos estado tratando de cambiar algunas sustancias. Ahorita, por ejemplo, me he encontrado que los jóvenes están consumiendo alcohol con bebidas energizantes. Y eso ya me está dando aquí una idea para que yo haga una próxima investigación. ¿Cuáles son los efectos secundarios que tiene el consumir este tipo de combinación del alcohol con una bebida energizante? Si lo he analizado a simple vista, pues muchos de ellos han terminado hasta infartados, ¿verdad? Porque sabemos que consumir sustancias químicas que te dan energía, pues quiere decir que tienes que quemar esa energía. Pero ya combinarlas con el alcohol, pues no todos nuestros cuerpos están preparados como para hacer este tipo de consumo. Y también terminamos, al final de cuentas, aplicando violencia, teniendo violencia. Entonces, esto sí es preocupante para la población joven. Ahorita estamos, en este momento, con este proyecto de violencia de pareja y la funcionalidad familiar, en el consumo de sustancias adictivas, pues es un tanto preocupante ver qué es lo que vamos a proyectar, cómo lo vamos a hacer, cuál es la orientación que le vamos a dar a los jóvenes. Ahorita que nosotros estamos aquí trabajando con jóvenes, que ya muchos de ellos son independientes, pues también hacerles ver, ¿verdad? Que el consumo de estas sustancias a la larga traen daño al organismo. Tenemos pacientes muy jóvenes ya con insuficiencia renal, tenemos pacientes ya con problemas de diabetes a muy temprana edad, tenemos pacientes ya con problemas de hipertensión, tenemos pacientes ya con síndrome metabólico, porque al hacer este tipo de combinaciones y al estar experimentando con las sustancias, como es el alcohol sobre todo, pues nos pueden llevar a un daño bastante perjudicial en nuestra salud, ¿no? De ahí, le digo, se deslindan las otras, como es la violencia, la disfuncionalidad familiar, vemos cómo se fracturan las familias, ¿no? Y ahorita que tenemos tantos tipos de familias, porque antes nada más hablábamos de una familia tradicional y de una familia nuclear, pero hoy tenemos familias monogámicas, familias tradicionales, y es un tanto complicado, ¿no? Pero pues, dando a conocer estas cifras, pues yo creo que podemos llegar a sensibilizar mucho a la población y mucho a nuestros propios compañeros, muchos, muchos todavía van a ser papás, entonces, pues, para que más o menos vayan conociendo cuáles son esos fenómenos y en los que ellos pueden ir trabajando con sus hijos o con la población en general. Por ejemplo, aquí en el área de la salud, muchos somos, estamos en contacto con los pacientes y a veces, pues, logramos ver esa problemática, ¿no? Y por lo menos conocer a dónde o a qué área poder referir a las personas para que puedan salir adelante y trabajar su problemática. Y sobre todo con estos datos estadísticos que nos va a dar esta investigación, pues se van a dar muchas más investigaciones y va a dar pie para que muchos más alumnos tengan variables para hacer sus tesis, publiquemos artículos y dar a conocer alguna intervención y sensibilizar a la población en relación a este tema. Hablando de esa sensibilización, doctora, que nos está mencionando, ¿es un problema de salud pública la violencia de pareja? ¿Y de qué manera lo podemos ir comprendiendo nosotros? Bueno, el consumo de sustancias nocivas y la violencia de pareja ya es un problema de salud pública a nivel mundial. No nada más es un fenómeno que se está presentando hoy en día aquí en el estado de Tabasco, sino ya se presenta a nivel nacional. Por mayor o menor grado, pero se está presentando en todo el país, incluso en todo el mundo. Nada más que también por cuestiones culturales, algunos países no lo ven tan grave, pero sí es un problema de salud pública. Porque, como les repito, actúa luego estos malos manejos de nuestra salud o en ingerir estas sustancias nocivas para nuestra salud a la larga afectan. Tenemos síndrome metabólico, tenemos problemas renales, diabetes, hipertensos, y aunado a eso otras patologías. Y bueno, el impacto que estamos teniendo es que también la parte cultural está cambiando mucho hoy en día. porque sí es cierto, hay lugares, por ejemplo, con mucha seguridad le puedo decir, en la parte del Estado de México, hay una zona indígena en donde hasta el niño de tres años toma pulque. Y para nosotros el pulque sabemos que es una sustancia alcohólica, pues, de forma, fermentada de forma natural y no deja de ser alcohol. Pero ahí viene el fenómeno cultural. Ahí viene la parte, la raíz cultural. Entonces, han ido, hemos ido, hay compañeros que han trabajado con esta población y han ido sensibilizando a las madres que no debemos de darle este tipo de sustancia a los niños porque les causamos daños neurológicos, trastornos psicológicos, daños físicos, daños fisiológicos, y ahí van en esa intervención. Y es lo que queremos lograr nosotros con este proyecto. A través de descubrir esos factores de riesgo con aplicando las diferentes, este, la estadística este, inferencial en este tipo de estudios, pues, bueno, pudiéramos ver algo predictivo y establecer algún proyecto de intervención más adelante donde pudiéramos medir cuál es el efecto que tiene el que nosotros sensibilicemos y orientemos a las mujeres indígenas sobre estos factores de riesgo que pueden tener en un futuro y ver el impacto que tienen en la sociedad y luego dar a conocer estos datos estadísticos. Sabemos que a través de estos datos estadísticos que ofrecen todas nuestras investigaciones que hacemos tanto profesores de esta institución educativa como de alguna otra, ya sea pública o privada, y son publicados, pues, muchas veces son tomados en cuenta para hacer las reformas públicas, ¿no?, y hacer las intervenciones públicas donde también de alguna manera se manejan los presupuestos en el área de la salud para que puedan apoyarse a la población para este tipo de fenómenos que pasan luego, a veces se salen fuera de control, ¿no? hasta ahorita pues no hemos visto que esté fuera de control, pero aún así no deja de ser preocupante porque en lugar de ir a la baja del consumo de alcohol, pues, por ejemplo, las mujeres ya queremos igualarnos al igual que el género de los hombres y entonces ahí vamos al principio yo la primera encuesta que leí decíamos que el 1.3% de las mujeres consumían alcohol y el 50% era de los hombres y ahorita que ya veo y veo ¿no? pues ya el 3.0% así el 11% de las mujeres ya también consume alcohol entonces ¿qué está pasando? ¿dónde no estamos sensibilizando? entonces ya hay que ir como que trabajando proyectos de intervención para ir sensibilizando a la población en relación al consumo de las este susta de las drogas lícitas o ilícitas ¿verdad? como es en este caso el alcohol que es el que más accesibilidad tenemos la población en general doctora nos ha llevado por un viaje muy pero muy interesante de mucha reflexión sobre este tema que venimos arrastrando desde desde que nacemos se va pasando de generación en generación de manera cultural y no solamente en el ámbito de las comunidades indígenas nos damos cuenta que esto tiene un alcance hasta en las ciudades en diferentes estratos en nuestro país qué nos falta a nosotros por comprender en este tema y cómo podemos prevenir que siga incrementando la violencia de pareja y no solamente esto si también lo llevamos al ámbito desde su conocimiento pues hasta del consumo de las de las drogas del incremento de nuestras adicciones bueno yo creo que aquí la parte importante que tendríamos que hacer como seres humanos es reflexionar ¿verdad? y no ver que estamos en otros tiempos no continuar de esa forma tradicional desafortunadamente nosotros en lo que se nos acomoda ¿no? pues ay ya como decía mi abuelita que si debo de hacer esto y esto no lo debo de hacer pero en el que no lo debo de hacer resulta que estoy haciendo las cosas más malas por ejemplo este que le demos consumo de alcohol a nuestros hijos a muy temprana edad ay no es que te vas a ser hombrecito eso en esta época ya no queda ¿por qué? porque sabemos de primera mano por las noticias por cuestiones de salud por el área económica de salud este por la parte física de la misma persona que el consumo de alcohol nos trae daños imagínense si nosotros nos empezamos a inculcar a muy temprana edad entonces deberíamos de estar en otros tiempos ya nuestros antepasados no tenían el mismo nivel de educación que tenemos nosotros nosotros hoy en día ya por lo menos con seguridad podemos decir que más del 50% de la población tiene un nivel de primaria entonces ya no ya no podemos seguir pensando igual que antes debemos de ir pensando en mejorar en lo que bueno si mis familiares murieron de problemas hepáticos renales por el consumo de alcohol pues yo no debo de inducirle a que mi hijo consuma alcohol a que mi hija consuma alcohol sino todo lo contrario ve hija bueno el alcohol pues te relaja pero sabes que trae estos daños porque luego por el consumo del alcohol es que el muchacho ha confundido la libertad con el libertinaje hemos encontrado en estudios donde más consumen alcohol los muchachos son en las fiestas sociales y es con la misma familia la misma familia le proporciona le provee el alcohol pero a la larga el muchacho confunde esa libertad que le dan con el libertinaje entonces ya en la calle el muchacho consume alcohol sin ninguna dificultad sin ninguna problemática y luego ese muchacho se vuelve violento porque no sabe consumir el alcohol parece que el alcohol se lo consumió a él y entonces vienen los años de violencia viene la disfuncionalidad familiar vienen los pleitos de pareja ocasionan este problemática hasta con los mismos papás porque a veces el papá es tolerante la mamá no es tolerante y a veces hasta se indiscuyen los abuelos los tíos los hermanos y se vuelve una revolución familiar eso tremendamente incontrolable no y entonces oye estamos estudiados hoy en día no somos los mismos de antes y antes los papás eran más estrictos no pero yo creo que en ese rigor que nos tenían pues no estábamos nos llevaban tan bien que no nos enfermábamos tanto no teníamos tantas problemáticas no escuchábamos que los papás se divorciaran a cada rato no había golpe y si lo sabían eran muy calladitos verdad porque las mamás eran muy discretas pero hoy en día esto yo invito a que los jóvenes reflexionen que el alcohol no es el mejor amigo para una para relajarse no es el mejor amigo para llevar un buen estado de salud no es el mejor amigo para establecer una relación de pareja porque a la larga pues esto nos va a traer consecuencias y sobre todo también luego viene el otro fenómeno que son los hijos no deseados los embarazos no deseados y muchas veces terminamos haciendo cosas que no debemos y dañamos nuestro propio cuerpo nuestra propia salud y de alguna manera terminamos etiquetados por la sociedad y bueno también nos podemos a pensar sobre estos temas de los tipos de violencia que se generan a raíz de lo que usted nos platica la discriminación el racismo son cuestiones que debemos ir considerando eliminar de nuestra de nuestra vida no doctora las mismas organizaciones ustedes con su grupo greca que por cierto también una doctora mariana nos platicaba de este de este grupo y usted nos puede platicar también de la misión que tienen a través de este grupo contradicciones no ay ese era mi comercial me ganó claro que sí mire aquí en la división de ciencias de la salud nosotros tomamos una iniciativa en el dos mil quince de crear un grupo de estudiantes de enfermería en contra de las adicciones esta esta iniciativa inicial la verdad la idea principal fue de la universidad autónoma de Nuevo León ellos iniciaron este creando grupos de alumnos de enfermería en contra de las adicciones estos chicos nos ayudan a sensibilizar a grupos ya sea pares o de menor edad en relación al consumo de drogas de sustancias nocivas para la salud hemos hecho algunas actividades en escuelas primarias y secundarias hemos ido a algunos centros de salud donde nos han pedido el apoyo para hablar de temas como es el consumo de alcohol tabaco drogas a nivel internacional hay establecido tres días en los cuales estos chicos hacen algunas cápsulas o preparamos alguna actividad o alguna intervención en alguna escuela para que no pase desapercibido por ejemplo tenemos el 30 de mayo no recuerdo bien es el día internacional en contra del consumo del tabaco el 26 de junio es el día internacional en contra del consumo de las drogas lícitas e ilícitas y ahora en noviembre viene el día internacional en contra del consumo del alcohol entonces los chicos aquí nos ayudan a participar en este tipo de intervenciones donde ellos dan a conocer todos los daños que ocasionan el consumo de estas sustancias luego también las covariables que salen como los embarazos no deseados las patologías más comunes por el consumo de alcohol y tabaco los trastornos familiares que se presentan igual los muchachos de Greca participan en algunas actividades como es el ambiente han participado en campañas de sensibilización en métodos anticonceptivos hemos ido a participar en tres cuatro congresos con estos alumnos donde se reúnen de diferentes universidades del país y cuentan sus experiencias de sus grupos como les ha ido como han superado algunos retos que han tenido en su país en su estado es de convivencia y luego dicen ellos bueno la idea que nosotros teníamos puede ser esta a veces han participado en proyectos de investigación en conjunto porque también en estos eventos se trabaja esa parte de investigación y algunos trabajos extras como son actividades culturales o deportivas donde se trata de que interactúen los jóvenes y se relacionen entre compañeros entre pares y disfruten no lo que es la juventud y que disfruten lo más sano posible cero consumo de alcohol cero consumo de tabaco cero consumo de sustancias ilícitas y en muchas ocasiones en estos eventos también se les ha pedido que cero celulares porque ya hemos visto verdad la adicción que tiene el celular la tecnología hoy en día el impacto que está teniendo en nuestra sociedad y sobre todo en este año tan crítico que pasamos con lo del COVID pues creo que nos volvimos muy adictos a la tecnología doctora ha sido una charla muy muy agradable muy enriquecedora y de mucha reflexión en cuanto a nuestros hábitos culturales y también de consumo algo más que quiera añadir pues no más que nada yo les invitaría que leyeran un poquito más verdad de todo lo que es estos años que nos ocasionan el consumo de sustancias ilícitas así como también los profesores universitarios que les gusta autorrecetarse el daño que les puede ocasionar el consumir un medicamento que no esté recetado o prescrito por algún médico los daños colaterales que nos pueden traer por ejemplo yo les puedo compartir yo estoy yo estoy así como que donde hay que votar para que digan que también los analgésicos se tienen que comprar con receta médica porque a mí me sorprende que yo llego a la farmacia y escucho que la gente dice un quetorolaco y el quetorolaco es uno de los analgésicos que se debe de utilizar en una cirugía no que ahorita el quetorolaco se lo toman para todo y entonces va a llegar el momento en que no nos va a hacer nada nos estamos volviendo adictos a muchas sustancias que nos a la larga cuando realmente requiramos el apoyo no lo vamos a tener entonces yo sí les pido que tratemos de hacer conciencia y nos sensibilicemos nosotros y digamos bueno si tengo mucho dolor mejor debo de ir al médico y que me revise porque a lo mejor tengo otra cosa y nada más con el analgésico estoy enmascarando mi problema de salud que tengo muchísimas gracias doctora por este último consejo yo creo que es importante no solamente en esta situación de salud en la que nos encontramos sino que la debemos incorporar ya para nuestra vida cotidiana en todo lo que hagamos acercarnos con las personas profesionales en sus áreas de investigación de aplicación y pues agradecerle a usted doctora por esta increíble charla muchísimas gracias nuevamente por habernos permitido poder conocer más acerca de este tema no yo les doy las gracias a ustedes por habernos invitado a este espacio y ojalá más adelante nos vuelvan a invitar para que yo les comparta cómo vamos en el avance de este proyecto y a lo mejor y pueda presentarle algunos de los resultados que ya tengamos a futuro de esta investigación puesto que actualmente nos encontramos en la primera etapa pero aún así estamos trabajando arduamente para que salga adelante y me gustaría aquí que por favor le dieran los créditos a una persona que ya no está con nosotros y gracias a ella este grupo de investigación ha crecido enormemente porque ella fue la que nos impulsó para hacer investigación yo recuerdo que cuando yo la primera vez que la vi ya la conocía como alumna pero no tuve la oportunidad que fuera mi profesora sino hasta que ella regresó de su doctorado tuvimos la oportunidad de compartir en academia y luego administrativamente y desde esa fecha nos hicimos muy buenas amigas y más que compañeras amigas ella nos impulsó muchísimo a lo que es la investigación y me gustaría que algún momento hicieran alguna reseña para la doctora Valentina Rivas Acuña que hoy ya no está con nosotros y por ella muchos de nosotros estamos en la investigación una excelente persona un excelente ser humano una amiga una hermana una excelente hija y yo quiero agradecerle y dedicarle este programa a ella porque gracias a ella hoy tenemos este proyecto financiado en nuestras manos ella nos nunca nos decía no pueden al contrario ustedes pueden algo que se me había pasado compartirle nosotros como grupo de investigación era la quinceava vez que participábamos en una convocatoria y nunca este pues siempre nos decían algo le salió mal y tratábamos de seguir adelante y cuando nosotros le pedimos el apoyo a ella para que ella fuera la responsable técnico de este programa de este proyecto ella lo aceptó y gracias a ella pues el proyecto quedó nos dieron el apoyo y hoy lo estamos desarrollando con muchísimo entusiasmo con muchísimo amor y yo me siento comprometida doblemente porque este siento que lo estamos haciendo en honor a ella entonces agradezco el espacio créanme me siento muy orgullosa de que la hoja reconozca la labor de muchos de nosotros investigadores que a veces nos dicen ay es que se la pasan tras el escritorio pero tras el escritorio estamos haciendo muchísimas cosas valiosas estamos tratando de sacar resultados que impacten en la población y que vean esos fenómenos que están afectando todo nuestro entorno verdad muchísimas gracias licenciado y espero seguir compartiendo con ustedes más adelante los resultados de esta investigación los micrófonos serán de usted doctora téngalo por seguro que aquí vamos a esperar que nos platiquen más sobre el alcance que han tenido no nada no nada más de este proyecto sino de los que continúan de los que tengan y pues un fuerte abrazo hasta donde esté la doctora que como sabemos y bien lo ha mencionado usted ha permitido el desarrollo de muchas personas en el ámbito científico en el ámbito de la salud y pues muchísimas gracias nuevamente y agradecemos a la división académica de ciencias de la salud y a la dirección de comunicación y relaciones públicas por el apoyo brindado en la realización de este programa y de parte del equipo de producción de la universidad Juárez autónoma de Tabasco a través de la secretaría de investigación posgrado y vinculación y la dirección de difusión y divulgación científica y tecnológica les agradecemos enormemente por habernos sintonizado en esta ocasión soy Adrián de Dios y recuerden UJAT estudio en la duda acción en la fe esto fue una producción de la secretaría de investigación posgrado y vinculación con el centro de comunicación y radio UJAT nos esperamos en la siguiente emisión en UJAT con ciencia y la siguiente nos esperamos y la siguiente